El Edu que no avisa tarde Y nos vamos a la primera pelea de torneo Smash Ultimate ¿A quién escogió? ¿Roy o Wolf? No lo vi Edu al parecer es Wolf Me hubiese sorprendido que escogiera Roy en vez de su Bueno, mira, mira De hecho, ese nombre largo es Edu Sabemos que He visto que el Dantros convienza y mata Oh, en serio He visto eso Vemos como Wolf ya tiene una clara ventaja Ya hay una ventaja bastante grande Ya Año Año Uy, ya está tirándolo Fuera de la pantalla ya El Rey Que bueno Porque ponte tú ahora el Roy Ojalá que no esté puesto Concreta, el primer stock Cool Hoy Está haciendo el Edu A eso me refería con que el Rage no debería obligar Pero Eso no fue Rage Oye, qué buena Eso fue Roy, claro Eso es Cosas de Roy El Dodge Recordemos aquí Ahora es que el juego castiga mucho Claro Recordemos que al hacer Air Dodge Te quita el segundo salto Y te deja con un lag No, te quita el segundo salto Solamente te quita el lag enfermo Edu Edu siendo Edu Ey, pero Fox no va a ir a Spikes Es que ahora lo tiene Ahora lo está disfrutando Ahora lo está disfrutando Ahora disfruta Lo disfruta Lo disfruta Vemos como Edu ya acaba de banear Laila Ahora suponente puede escoger entre todas Baneando Laila como siempre Típico del Edu Es que no le gusta Típico de la gente con criterio No, yo que O sea, claro también No sé por qué le gusta tanto A mí me encanta A mí me encanta Laila A ti no más te gusta Laila Plus A mí igual me encanta Laila A ti no más Ah, vos se pila Por eso Vos soy enfermo Venga ahí Bien hermano Acá son men Se dan besitos entre sí No, es como Edu Cambia Metanai Cambia Metanai ¿Quién es? Edu Metanai 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 Veamos cómo se desenvuelve Yo creo que de verdad Acá vamos a ver el Upper B Pero si existe eso Eso ya Es algo en este Smash Ya partiendo con un Smash Es puntita de batazo Ah, no Empezó Uh, uh Casi casi Ahora sí Uh Nese floaty Así que debería Ya debería poder escapar Claro No, no, no escapar De hecho Gigglypuff en Smash 4 Ya era muerto en cero Le llegaron a un Smash Attack Quiera Pero ya no es el Smash 4 Veamos cómo funciona esto Todos los monos acá Todos los monos acá Tienen casi nada de lag Pero ¿Qué pasó a ir? Es imputivo de estar Un poco Saltado ya Mira ese rango Uy, wiri En ese mono gordito Así que Se ven Se notan bastante Los cambios en el juego Ante de tu predecesor Ahora Ahora este juego Está hecho con Hecho con demasiado cuidado Te castiga los malos Claro Te castiga los malos hábitos Las malas costumbas Como ese Es Danaita Tomató con muy poco porcentaje En la vida anterior Este juego Está pachañería Edu puede Concretar aquí El último Va a vivir un poco más Ahí se escudo Edu Uy Como ya La que no da más ya no Pero ya Imagino que se recarga rápido Hubiese sido Bonito ver un parry ahí Claro En todo caso Hasta donde tengo El lefty Con B A A A B En serio Se puede Como enlazar Uy Que buena Estil 1 A B Es true Es true No Listo El shadow loop Listo Edu se lleva La primera victoria Y pasa La siguiente ronda Y el torneo Día 1 No Gracias.